¿Qué pasa con su hija? Sí, que todavía no va preso, no está preso. Nosotros lo que necesitamos es que el doctor Bagía cambie la carácter, homicidio doble eventual. Ella tuvo el accidente el 16 de mayo del 2015. Ella fallece el 20 de enero de este año. Él en ningún momento fue preso. Yo lo que necesito, Carlos Mario Ortiz, yo lo que necesito que él vaya preso. En ningún momento ha ido preso. Eso es lo que le pido al doctor Bagía, que lo meta preso. ¿Por qué no va preso? El culpa de él, mi hija entró a terapia y ella falleció. Ocho meses y cuatro días estuvo sufriendo, luchando, hasta que falleció. Y no puede ser que no vaya preso. Yo lo que necesito es justicia. Justicia o qué quiere el juez que tome justicia por mano propia. Yo me estoy conteniendo por mi hija, que tiene 12 años, pero por eso me contengo. ¿Y quién le atropelló a esta persona? Sí, él le atropelló a mi hija. Tenía 17 años. No, no se escapó, pero no lo metieron preso. Pero ¿por qué no lo metieron preso? Hay alguien que lo está encubriendo, la policía lo está encubriendo. ¿Qué pasa? Yo necesito que lo metan preso. No puede ser que él siga suelto, haciendo su vida, su vida normal, saliendo para todos lados. Yo lo necesito que Carlos Mario Ortiz vaya preso. ¿Y el periodo de instrucción sigue investigando? Sigue investigando, eso es lo que le pedimos al juez, al juez Bahía, al fiscal Montivero, que siga investigando, que siga investigando porque él tiene toda la culpa. Tiene toda la culpa que mi hija haya entrado al hospital, haya fallecido, él tiene toda la culpa. Yo lo que necesito es que vaya preso, no voy a parar los brazos, no voy a parar hasta que él no vaya preso, no voy a descansar, y ella no va a descansar hasta que no vaya preso. Ella me pedía, por favor, que no la dejen morir a mi hija. Yo necesito que él vaya preso para que mi hija descanse en paz. Eso es lo que pido, Carlos Mario Ortiz, te voy a hacer que te pudras en la cárcel, no vas a salir.